Por lo que se viene el primer partido del torneo Lástima que no se podríamos contar con Aldo Pero vamos a dejar Bueno, yo voy a dejar todo Para que Aldo sea tendencia vaya a Aldo Como la estaba dejando Sí, sí, primero Como tú dices, es marcar Y después ya cuando tengas la oportunidad Es ir a atacar Pero así como ataco también tengo que regresar Sí, sí, justo yo Justo hablar con él ayer sobre eso Nos reíamos un rato Pero sí creo que él va a estar por mi lado jugando Va a ser muy difícil Ya lo conoces mucho, no tanto No, no, sí, ya lo conozco Ya lo conozco, sé todos sus movimientos Y espero que sea un lindo duelo No, no, sí hablan Tanto Juan, Raúl, Gerson Aldo cuando estaba aquí Y sí, sí, nos hablan Nos hablan de que tenemos que estar tranquilos Que tenemos que hacer lo que sabemos Y siempre siendo conchudo Y nada, de ahí tranquilo Y jugar como uno sabe Sí, sí, se podría decir que sí Pero ya es cuestión de Creo yo de la confianza de uno mismo Y si uno tiene confianza La ansiedad ya pasa a un segundo plano Que entre con confianza Que haga lo que yo tenga que hacer Y de ahí ya Que haga lo que he venido haciendo En los entrenamientos Que es marcar y pasar al ataque Y nada Y sacar un buen resultado Como todos queremos sacar Yo también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!